El oro blanco es una realidad económica esperanzadora para Bolivia y se trata de litio. Según Bloomberg, el salar de Oyuni tiene la mayor reserva de litio en el mundo y posee el potencial de producir el 20% de litio disponible para comercializar a escala global. Un reciente informe de la consultora minera SRK reveló que solo en el salar de Oyuni pudo registrarse 21 millones de toneladas de litio. Está comprobado que bajo los salares existen depósitos subterráneos de agua salada con litio disuelto y esta es una de las materias primas más idóneas para generar un movimiento verde en el mundo. El litio permitirá a lo largo del tiempo la transición energética del petróleo a un recurso natural no renovable. El litio sirve para poner en marcha las baterías de los smartphones, computadoras, portátiles, baterías recargables y hasta vehículos eléctricos. El Servicio Geológico confirmó que durante los años 2005 y 2018 la producción de litio se triplicó, esto quiere decir que el uso de tecnologías recargables ha generado una demanda constante de litio. Sin embargo, la extracción y producción de litio tiene un costo alto para el ambiente. Es por ello que Bolivia aún busca definir términos legales que permitan su extracción responsable. Si se sobreexplotan las reservas de litio, se pone en riesgo el agua potable para el consumo humano, flora, fauna y agricultura. ¿Se podrá extraer este mineral de forma segura? Cuéntanos qué te pareció este contenido entre los comentarios.